Señor, señor, señorito Por qué usted no me cree Porque tú no me cree Porque tú no me cree Porque tú no me cree Y usted no me cree Y ella no lo cree y ella no lo cree. Tú puedes preguntar que tú puedes preguntar o si no va a averiguar. La rubia, la morena, la flaca, esa sebuena, en Bogotá, en Barraquilla, en Santa Marta, la de Santa Marta, la de Santa Marta, la de Santa Marta, la de la playa, la de Santa Marta, la de Santa Marta, mambo, 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 el mambo para la playa, playero, para la playa. Yo quiero ver todas las mujeres vírgenes hagan el coro con nosotros con la mano arriba que dice las que son señoritas... La que son señorita, la que son señorita, hasta las dice, hasta las dice. Y ahora los hombres, los hombres señoritos, miren los señoritos, dice. Los que son señoritos, los que son señoritos, los que son señoritos, igual que yo. Los que son señoritos, los que son señoritos, los que son señoritos, los que son señoritos. Los que son señoritos, hasta las dice. El único señorito que goza, hasta las dice.